Huevos de Toro Huevos de Toro Huevos de Toro Delincuentes con licencio Yo no les tengo paciencia Aquí se topan con piedra Y mi negocio lo respetan Sigo firme en la jereja Manden camiones de wax Marinos con aparatos Manden gente de la DEA Pa' que vean que no les saco Tengo huevos para rato Y el que brinque yo le aplaco El valor se trae inherencia Quiero morirme peleado Ahí nomás Somos primer ministro Venimos con todo mi gente Una FRB Producciones 10 Quieren tomarme pero yo no le soy blanco Tengo motivos para ser avanzado Hay proyectos, muchas fuentes de trabajo Mi familia para mí es lo más sagrado Soy de acción Y ya muchos lo han comprobado Caravanas de resbalos Amas, corta, ritelados Seguimos en la pelea Nunca me verán calmado Ando de arriba pa' barro Poder, respeto y lujos Me los he ganado Descommodo, no niego de batallado Corre el riesgo de terminar encerrado Por lo pronto soy un hombre afortunado Y es de leer De disfrutar lo que he ganado Con el sudor de mi pelo Y el apoyo de mi gente Seguidos no siempre estamos Cuando no hay ningún pendiente Y veo el estrés de repente No me estoy echando cor Soy banquín y con grandeza Las cartas sobre la mesa O se mueven la cabeza Si quieren saber mi nombre Se mencionan en la prensa Y si desciflan mis llaves Pues antes de hablar se pierda Suena bonita, viejo Suena bonita, viejo Gracias por ver el video.